Música Usted, que me endulza la vida, con azúcar del alma Usted, que me roba la calma, pero tiene la magia, de curarme enseguida Usted, que es un beso pedrín, con caricias ardientes Me transporta a los cielos, cuando a veces me siento sin fe Usted, que la vida, me arranca un dolor Me curo con la dosis del amor, que me da usted L, 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 Usted, que me endulza la vida, con azúcar del alma Usted, que me roba la calma, pero tiene la magia, de curarme enseguida Usted, que es un beso pedrín, con caricias ardientes Usted, que es un beso pedrín, con caricias ardientes Me transporta a los cielos, cuando a veces me siento sin fe Que la vida, me arranca un dolor Me curo con la dosis del amor Usted, que me da usted Usted, que me da usted Me curo con la dosis de tu amor Que yo me curo, te lo juro Con la dosis de tu amor Me curo con la dosis de tu amor Cada vez que tú me miras Por ti el corazón suspira Me curo con la dosis de tu amor Es precioso amor Con la dosis de tu amor Que tú me tienes enamorado Y con tus besos vivo embrujado corazón Me curo con la dosis de tu amor Con la maya que tú tienes Con la pasión que tú me quieres Me curo con la dosis de tu amor Usted me robó la calma Se hizo dueña de mi alma Y de mi vida llevé el control Me curo con la dosis de tu amor Con dulzura y con amor Esta noche me la llevo yo Es precioso amor Con tu pasión tú me cura Con tu pasión tú me cura Se me agita todo el cuero a mi lado De ti recibo la dosis de tu amor Con tu pasión tú me cura Cuando estamos en la intimidad Y tú me envuelves con tu natural y dulce sensualidad Con tu pasión tú me cura Caricias, abrazos y besos Que arrancan de mi el dolor Con tu pasión tú me cura Eres mi dosis de amor Es precioso amor